En octubre de 1879, la campaña naval de la Guerra del Salitre llega a su fin. Las últimas esperanzas del Perú recaen sobre Miguel Grau y su tripulación a bordo del monitor Huáscar en sus correrías. El Huáscar está armado con dos cañones en una torreta giratoria, con puntos ciegos en su rango de tiro, y cuenta con la munición Palizar. Tres cañones de menor calibre acompañan el armamento en popa y en la cofa una ametralladora Gettling. La escuadra chilena tiene como fuerza principal los gemelos blindados Cochrane y Blanco Encalada. Ambos están armados con seis cañones de 9 pulgadas, dispuestos en un reducto que cubre todas sus bandas. También cuentan con las perforadoras Palizer y acompañan el arsenal cuatro cañones de menor calibre y dos ametralladoras Nordenfeld. A los blindados los acompañan la Goleta Covadonga, la Corbeta O'Higgins y los transportes Lowa y Matías Couciño, dispuestos en dos divisiones. Grau dirigió una tranquilizadora carta a su esposa el 30 de septiembre, sin saber que se trataba de la última. La tripulación del monitor Huáscar es tomada prisionera y el buque capturado en el fatídico encuentro del 8 de octubre. El capitán de fragata Melitón Carvajal narra desde prisión los hechos acontecidos en el combate. Al amanecer pudimos reconocer al Blanco Encalada, la Covadonga y el Matías Couciño. El Blanco y la Covadonga nos siguieron en casa, habiéndose dirigido el Matías a Antofagasta. Puestas las máquinas a toda fuerza, el Huáscar con su andar de 10 y 3 cuartos de milla logró hacer prueba al oeste y al norte. A las 7.15 de la mañana divisamos por el noroeste tres humos y pudimos reconocer al Cochran, la O'Higgins y el Oa, que hacían rumbo a cortar nuestra proa. Se mandó forzar la máquina para evitarlo, ganando camino hacia el norte antes de ser cortados. La unión pasó de Vavora a Estribor. A las 9.40 de la mañana afianzamos nuestro pabellón, disparando los cañones de la torre sobre el Cochran a mil metros de distancia. El Blanco y la Covadonga venían a 6 millas. La O'Higgins y el Oa se dirigieron a cortar el paso a la unión. El Cochran no contestó inmediatamente a nuestros disparos. Estrechó su distancia a merced a que traía mayor andar que nosotros. Solo cuando estuvo a 200 metros por Vavora, hizo sus primeros disparos. Perforó el blindaje del casco de la sección de la torre a un pie sobre la línea de agua y el proyectil estalló dentro de esta sección, sacando 12 hombres de combate. Como 10 minutos después, sufrimos otra de mayor consideración. Un proyectil perforó la torre del comandante y estallando dentro, hizo volar al contralmirante Sr. Grau y dejó moribundo al teniente primero Don Diego Ferré. El segundo comandante capitán de Corvette, Elías Aguirre, tomó el manto del buque y bajo sus órdenes, continuó el combate cada vez más tenaz y sostenido. Las dificultades del gobierno no permitían al Huáscar mantener una dirección constante. Esto causa que el blanco y la covadonga llegasen a estrechar su distancia hasta ponerse a 200 metros por la aleta de Estribor. No contando ya el Huáscar con la ventaja de su andar y encerrado entre los blindados, a la par que dirigió sus fuegos sobre el blanco, viró para embestirlo con el espolón. Ataque que fue prontamente evadido y dejaba al buque en merced de la buena puntería de los blindados y aún de la covadonga. En esa circunstancia es el que suscribe que se encontraba al costado del cañón derecho de la torre, fue herido por los destellos de una bomba, que penetró en la torre y estalló dentro de ella, e imposibilitado de continuar por sí mismo las demás circunstancias del combate, fue conducido a la sección de la máquina donde se le prodigaron las atenciones que su estado exigía. El Huáscar cayó en poder del enemigo cuando no le fue posible continuar su resistencia. Inutilizados los cañones, roto su timón y diezmada su tripulación. Como último recurso, se abrieron completamente las válvulas para sumergir el buque. Llegaron al costado del Huáscar las embarcaciones del enemigo. Sus tripulantes tomaron posesión del buque. Detuvieron su sumersión cuando ya tenía cuatro pies de agua. Extinguieron algunos incendios que aún se conservaban a proa y popa del buque. Y finalmente, lo condujeron a mejillones. Todos los tripulantes fueron tomados prisioneros. Y transportados a los blindados donde se les prodigó la más exquisita consideración y asistencia. Se ha me permitido expresar el profundo sentimiento que ha causado en los oficiales y demás tripulantes del monitor Huáscar. La irreparable muerte del valiente contra el mirante don Miguel Grau y de sus dignos subordinados. El capitán de corbeta don Elías Aguirre y los tenientes primeros don Diego Ferré y don Melitón Rodríguez. A quienes he tenido ocasión de ver desaparecer cumpliendo hasta el último con su debera. Y recomendar a sí mismo a la consideración, el valor y serenidad. Que durante este desigual combate, distinguido a los oficiales y demás tripulantes del Huáscar. Con el Huáscar en poder de la escuadra chilena, la guerra seguirá su curso por tierra. Poniendo fin a la campaña naval de la guerra del salitre. Este hecho ocurrió un día como hoy, 8 de octubre. Ya está disponible en venta el monitor Huáscar y la fragata Cochran en 3D. Versiones para imprimir y edición digital. Que encontrarás en la plataforma 3D Export. Conoce más detalles sobre los modelos en este video. O entra directamente al link de la descripción para adquirirlos. Por el día del combate de Angamos, los modelos estarán a precio de rebaja. Esta promoción será válida hasta el 15 de octubre. Si te gustó este video, dale a like y comparte este material. Suscríbete a este canal para ver más videos así. Muchísimas gracias. Hasta el próximo video.